Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bueno, miren, ahora que estamos en esta época de cambios políticos y demás, pues aunque no queramos, aunque nos disgusten, aunque seamos enemigos de las controversias en este tema, ya sabemos que es un tema delicado, que es un tema tabú, igual que la religión, igual que el fútbol, pero no podemos apartarnos de algo que nos está afectando de alguna manera a todos. Y esto provoca que siempre haya cambios de opinión, cambios de argumentos y discusiones. Discusiones a veces muy razonables, muy profesionales, pero otras veces encarnizadas y salvajes. Discusiones que pueden acabar incluso a golpes. Y eso es justamente lo que tenemos que evitar nosotros como Estilocratas. Porque es completamente válido hablar de política, porque nos está afectando muchísimo. Si la política que se está llevando a cabo en el país nos beneficiara, no habría problema. Pero la verdad es que sí nos está afectando de muchas maneras. En muchos aspectos de nuestra vida está haciéndola que cambien. Nada más veamos cómo está la economía, cómo están nuestras economías y nuestras finanzas. Entonces, sí nos vale, sí nos compete, sí nos justifica el hablar del tema, incluso el discutirlo, pero discutirlo de una manera profesional, de una manera respetuosa, por sobre todas las cosas de una manera respetuosa. Y esto significa discutir, pero primero escuchando. Hay que escuchar. Y hay que escuchar respetuosamente lo que está diciendo la otra persona. Hay que ponernos de su lado. Hay que ponernos en sus zapatos para comprender lo que está diciendo y sobre todo para comprender las razones por las que lo está diciendo. Porque no es lo mismo lo que está diciendo. Porque quizás nos encontremos con alguien que simplemente es fanático y no comprende los alcances de lo que está sucediendo. Solamente apoya incondicionalmente lo que se haga, sea lo que sea que se haga. Y eso, si lo comprendemos, nos va a dar la pauta para saber cómo responder a los argumentos de esta persona. Pero siempre hay que escucharlos bien, con mucha atención, porque nosotros podemos tener un punto de vista, y además un punto de vista muy claro. Bueno, nosotros podemos pensar, estamos completamente seguros de lo que estamos haciendo y diciendo. De la opinión que tenemos, de cómo nos afecta, bueno, eso podemos estar más que seguros. Cada quien está seguro de cómo le afecta la política y las decisiones que se llevan a cabo en estas cúpulas del gobierno. Eso solamente cada quien lo sabe. Por eso es válido que podamos discutirlo. Pero al escuchar a las contrapartes, a lo mejor podemos entender lo que está pasando. Y a lo mejor podemos ver que no es tan trágico o tan dramático lo que está ocurriendo. Porque nosotros lo estamos viendo dramático o lo estamos viendo trágico. Pero a lo mejor no es así, o a lo mejor sí es así. A lo mejor es todavía peor de dramático y peor de trágico de como lo estamos viendo. Pero eso solamente lo vamos a saber cuando aprendamos a intercambiar conocimientos y opiniones con aquellos que no coinciden con lo que nosotros sentimos o decimos. Ahora, hay que entender que la gente se va a sonfurar. Que los que discutimos muchas veces perdemos un poco la paciencia y la calma y comenzamos a levantar la voz. En ese momento tenemos que regresar, bajar la voz, sonreír y seguir escuchando. Y darle la oportunidad al otro de que termine de decir algo para que uno pueda intercambiar. No tratar de hacer que el otro cambie de opinión, porque eso va a ser imposible. El que piensa que lo que ocurre está muy bien, que están perfectamente tomadas las decisiones, no va a cambiar de opinión. No va a cambiar. Pero tal vez si escucha nuestro punto de vista, el personal, el íntimo, el individual, a lo mejor un poquito le da la vuelta a lo que piensa, a lo que siente, y a lo mejor un poquito modifica su propio punto de vista que a nuestro juicio, pero nada más a nuestro juicio está mal. Si está mal objetivamente hablando, ¿quién sabe? ¿Quién de nosotros puede saber lo que va a pasar realmente? Podemos imaginar muchísimos escenarios igualmente terribles o igualmente favorables y esperanzadores. Eso lo podemos imaginar todos porque es nuestro libre albedrío imaginar lo que sea. Pero ¿quién de nosotros y de ellos tiene la certeza de lo que va a ocurrir? Por eso más vale escuchar y saber por dónde se va a mover todo, por dónde podría moverse todo para saber qué decisiones vamos a tomar. Pero sobre todo, escuchemos con respecto, escuchemos con ánimo de empatía, tratemos de enriquecernos con lo que dicen los demás para que nuestro criterio sea más amplio y más abundante y podamos tener una visión más real, una visión más certera de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Ahora que si la otra persona es un verdadero descalificador, una persona que no escucha razones, una persona que lejos de entender nada más, perdónenme. Si la otra persona solamente se dedica a ofender y a descalificarnos y descalificar lo que decimos, apártense, ahí sí, apártense. Porque esa clase de fanáticos son los que suelen terminar las discusiones a golpes y patarras. Y no queremos, por una tontería como esta, por una simple discusión, terminar con un ojo morado o con un diente roto. Es todo lo que trata esta cápsula de hoy. Espero que estemos de acuerdo. Y desde luego, espero también las opiniones de ustedes para que yo mismo pueda enriquecerme con lo que ustedes piensan al respecto. Que tengan un buen fin de semana y que les vaya muy bien, estimados Estilo Catas. Y nos vemos en la...